Mi nombre es Rubén Rada, soy uruguayo, y yo con el coronavirus resto en casa. Adesso, vuelvo a cantar una canción de parte típica del Río de la Plata. Sente. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, pena. Bajo el ara de sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un par y aquel destino se empeñó en deshacer. Si fui sordo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión. Sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada, en las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Y sueño con el pasado que añoro, y el viejo tiempo que lloro, y que nunca volverá. ¡Fuerza Italia!